A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Quiero felicitar a Nicolás Hidalgo, vi que le dieron un giro a su campaña, a su imagen. Sí, muy bien. Sí, sí. Así que a Nicolás Hidalgo, que tenemos que invitarlo, no, no olvidé que estaba... No tengo que ver con eso. Fue otro estratega, buscó un estratega, buscó de verdad. Ah, que yo soy de mentira. Bueno, pues tú no estás con él. Ah, ok. Un giro a la campaña. Ella tiene siete cercanías. Ella tiene un libro. Un libro. hay un problema señores con las candidaturas hay un problema cuando roger lo meten ahora al candidato yo voy a ver que tú vas a decir con esa palabra no tienen que entrar los candidatos cuando digan que hay que volver a hacer el método de encuesta roger con eso un ganador con nada más provocar de que ese método vuelva a hacerse dentro de aquí en la provincia de duarte con los candidatos diputados pone a todo el mundo así pero el veredicto o el fallo lo van a dar el 24 de marzo y roger yo le dije que tenía la promesa que tenía que hacer ese cumplimiento cada domingo el lunes 25 tenía que venir aquí dependiendo del resultado anota ahí porque tenemos que llamar a la producción si lunes 25 tiene que venir aquí fallen o no a favor de él anótalo ahí pero mira yo entiendo que si fallan a favor de lo que está bien tuvo razón pero eso va a complicar mucho el panorama de las elecciones porque el tú tener que hacer un proceso que ya estaba dado por terminado hay una persona que están segura y son féminas por cuota después dorina y ya ni venturas solamente están fuera de ese caso ya ni se ha puesto bastante sólida a quien le ha favorecido a quien le ha favorecido el tema de 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 esa de esa reacción de roger martes a yani a yani porque entonces roger que está por un lado y ariel que me dicen que me dicen que ariel y alex no se pueden es más yo no he visto ariel y alex celebrando no lo he visto falta mucho candidato ariel martes candidato a diputado y el alcalde electo al día no lo he visto haciendo mucha camaradería cuál es la zona fuente de de ariel la yaguista y hay que carlin dio una pela esto me dice la única zona que carlin ganó con más de 30 votos a alex no no porque no porque espérate si no mal recuerdo no porque en pueblo no abona más ganó carlin oye bueno una de las pocas tengo tengo varios datos pero voy a revisar déjame revisar revisa pero recuerda que alex no fue que ganó arrolladoramente no pero en las zonas que carlin ganó en las zonas que carlin ganó fue la mayoría por pocos votos mientras que en las zonas que alex ganó en la mayoría fueron por muchos votos también hay que ver la cantidad la cantidad de votantes dentro de la mesa y con roger que volvió la publicidad otra vez claro el aumento espérate recuerda recuerda que cuando roger estaba sentado en esa silla mi pregunta fue esa que la yo me dije el tiempo el tiempo no espera te tengo que hacer otra pregunta le dije roger dos cosas le hablé primero sobre lo de lo segundo que le dije cómo ha sido su campaña política porque el tener esto él está en el medio y él pero te puedo enseñar un vídeo ahora mismo lo podemos poner pero que una publicidad la roger contigo sí la respuesta que él te dijo la respuesta que él te dijo cuando tú le hiciste la pregunta fue es que yo no me he parado hacer publicidad y que no lo hemos visto igual que como está ya cuando la encuesta salió el bajo ahora cuando el tribunal supremo electoral agarró y le le acogió la demanda y le dijeron que sí y hay un precedente hay un precedente en santo domingo entonces él se animó y volvió a poner sus cañones pero roger puede ser el candidato a diputado por el prm puede ser quien podría salir bueno ahí yo te voy a decir ahora mismo porque yo no me acompaño tibio hay dos que tienen su candidatura ahora mismo en tela de juicio si arrolle se vuelve a hacerme quiénes son quiénes que es nicolás hidalgo y haría el marco si se ha sembrado el josé luís rodríguez pero hay dos que tienen su candidatura en veremos si el tribunal el tribunal electoral dice hay que hacer otra encuesta que es nicolás hidalgo y roger martín tienen que estar tranquilo y qué pasión tenemos a hacer la pausa vamos la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión la pausa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.